Hoy estamos en el Centro Comercial Midas Flores porque vine a escoger mi outfit para Navidad. Nos está acompañando una fashion blogger para escoger las prendas más lindas de esta temporada. Así que acompáñennos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un coqueto, es corto, tiene un corte B en la espalda, es un poco atrevido, pero quiero ver las opciones de cuál, o sea, cómo lo puedo combinar para diferentes lugares, diferentes ocasiones. O sea, a ver, coquetear un poquito con todo eso. Me parece bonito, yo te voy a dar tres opciones y que puedes usarlas en la cena de Navidad y post-cena de Navidad. La primera opción es la que nos interesa en este momento, la sandalia. Esta es fundamental para una cena de Navidad en familia, puede ser con el novio, puede ser con los amigos. Entonces tienes que ir un poquito más clásica, ¿verdad? Yo creo que la sandalia es la opción número uno para el tipo de vestido que tú elegiste. La opción número dos, que a mí me fascina, es esta, mira, este tipo de zapato, que es súper funky. Pero a mí me gusta porque siempre creo que los atuendos deben tener un punto de color. Y como tu vestido, aunque tiene brillantes plateaditos, creo que esto igual sería como el punto de enfoque y todo el mundo realmente te miraría. Si querés destacar, un punto de color y en este caso, pues los zapatos, los tipo botín, calceta, que a mí me fascinan. Esta sería mi opción dos. Y la opción tres, para las rockeras que después de la Navidad se van a ir a la antigua a parrandear post-fiestas, este tipo de zapato. Que es el botín, así como he dicho, botín todo terreno, ¿verdad? Todo terreno, sí, cuatro por cuatro. Uno está mucho más cómoda y también por las calles como son, el momento de caminar y todo lo demás. Pero no perdés el glamour porque tienen tacón. Mi consejo es no zapatos bajos, aunque sea la antigua, por ejemplo, que aunque esté empedrada, pueden ser este tipo de herramientas para caminar. Así que el glamour nunca se debe perder. Tan divina. Bueno, pues esas son. Y espero que hay uno más que te gusta, ¿verdad? Sí. Vamos a ver un comodín. A ver, vi estas. Estas me encantaron. Me parecen súper lindas. Sí, a mí también me gustan porque, aunque se ven como unos botines clásicos, tienen esta madita que para mí son súper sexys. Entonces creo que también pueden ir con el tipo de vestido que les hice. Queen, ya tengo listo o casi listo mi outfit navideño, pero no podemos dejar atrás o olvidar que es temporada de frío y necesitamos un abrigo. ¿Qué me recomiendas? Bueno, en este caso yo te recomiendo dos opciones que pueden ser estos puffs que están súper en tendencia ahorita, aunque realmente no son tan elegantes como quisiéramos, pero están de súper moda. Y la segunda opción que yo te recomiendo es este abrigo color marsala, que es como estuvo de temporada también hace un par de años. Y bueno, yo creo que te contrastaría con tu vestido, porque es un verde botella intenso, ¿verdad? Sí. Entonces creo que te quedaría bien. Y estarías súper navideña, pero sin ser tan obvia. Ya sabes, usas el verde botella y un vino, un corinto por ahí, que no es el rojo rojo navideño total, pero quedas acorde. Quiero probarme este. Ok. Gracias Queen por esta asesoría de imagen. Yo ya estoy listísima para mi outfit navideño. Estoy súper emocionada, así cuéntanos un poquito más cuáles serían las recomendaciones para esta época navideña. Ok, bueno, pues básicamente que utilicen muchos materiales. Está de moda el pur, está de moda el terciopelo en colores como rojo, el verde botella, los metalizados, también como el vestido que tú elegiste. Es algo que también está en súper tendencia, el plateado, el dorado, todo lo que brille. Así que pónganse todo lo que brille, valga la redundancia, porque esta es la época para hacerlo. Así que materiales, zapatos, coquetos, todos los que ustedes se quieran poner, siempre cuando se vean guapas y guapos. ¡Woo! Cuéntenos cómo podemos encontrarte en las redes sociales, todas aquellas personas que quieran su asesoría de imagen. Así es, bueno, estoy como Queenandtrendy en Instagram y también tengo mi blog que es www.queenandtrendy.com. Yo contesto todos los mensajes que me ponen y por allí pues nos podemos estar en comunicación. Gracias, nos vemos en la próxima. Bye, gracias por la invitación. Bye.